Este es el fruto de la corrupción, de la arbitrariedad, de la improvisación y de la incapacidad en el manejo económico de los últimos seis meses. La situación fiscal se agravó por una generalizada corrupción que le costó al país cientos de millones de dólares. Nos queda una inflación elevada. En febrero el aumento de precios alcanzó el 32% anual y la incertidumbre de los agentes económicos se reflejó en la compra masiva de divisas por cerca de 200 millones de dólares desde el inicio del año hasta el cambio de gobierno. Las tasas de interés en la anterior administración subieron mientras que la desconfianza por la inestabilidad política en el país se reflejó en una caída importante en los precios de las acciones, en las bolsas de valores y de los bonos Brady en los mercados internacionales. De haber continuado el manejo económico en manos de la anterior administración, el desequilibrio de las cuentas del sector público hubiesen llevado al descalabro de la economía nacional. La inflación habría llegado a niveles del 60 o 70%, lo que habría exigido una fuerte devaluación y un mayor endeudamiento externo e interno. Las tasas de interés se habrían disparado colapsando al aparato productivo.